¿Por qué? Parece que no tengo adentro ahí. Una de cada diez mujeres padece la enfermedad de endometriosis, una dolencia poco conocida e investigada, pese a su alta prevalencia entre la población femenina. Las enfermedades que afectan a las mujeres son menos estudiadas y menos investigadas. Así lo asegura la Asociación de Afectadas de Endometriosis, una organización que nace para dar visibilidad a la enfermedad, exigir un diagnóstico precoz y el acompañamiento social. Que es una enfermedad que tienen una de cada diez mujeres, es decir, que es una enfermedad que tienen más mujeres que el sida, el asma, la epilepsia, la diabetes, todas juntas. Es decir, hablamos de una enfermedad que es un auténtico problema de salud pública, que es incapacitante, que genera intenso dolor y que sin embargo es desconocida. El Ayuntamiento ha sido sensible a las demandas de la Asociación y por ello se aprobó hace dos años una moción por unanimidad en pleno para difundir y dar a conocer esta enfermedad y apoyar a las afectadas. En este compromiso se enmarca la actividad que se va a llevar a cabo este fin de semana que se celebra el Día de la Endometriosis, el 14 de marzo. Vamos a colaborar en poder alumbrar el edificio del Torreón, la entrada en nuestra localidad y el Torreón Natural de la Sierra para ponerlo de color amarillo esa noche, ese fin de semana y poder así resaltar y ponerlo en conocimiento de toda la población de arbolotes de la importancia que tiene esta enfermedad. El desconocimiento de esta enfermedad pone de manifiesto la desigualdad que existe entre hombres y mujeres también en el ámbito médico. Además de esta invisibilidad de la enfermedad se produce en toda la esfera de la sociedad porque se produce también en medicina, en la propia carrera, en los especialistas y por eso tardamos una media de ocho años actualmente en ser diagnosticadas y de cuatro o cinco especialistas consultados antes de obtener ese diagnóstico que supone un largo periplo en el que la mujer piensa constantemente que está loca o duda de sí misma. Para Paki Árbol, una de las mujeres afectadas por esta dolencia, son muy graves las consecuencias físicas y psicológicas que tiene la enfermedad por un diagnóstico tardío y la incomprensión de médicos y sociedad en general. Sí, es verdad que psicológicamente es muy duro de llevar y ya está. Ahora está un poco más estable y ya está, pero sí me ha llevado muchas consecuencias tanto físicas como psicológicas. Y ahí estamos, pues luchando para que esto se conozca más, para que hacerlo más normal y que vemos que no estamos solas, que estamos unas a las otras pues para apoyarnos. Para dar información de esta dolencia, la Concejalía de Igualdad ha puesto a disposición de la Asociación espacios para dar charlas y conferencias que informen a las mujeres que en muchos casos pueden sufrir esta enfermedad sin saberlo. Para que le demos difusión y para hacer partícipe a todas las mujeres de aquí, de nuestro municipio.